Hola chicos, buenas noches, bienvenidos al módulo 7 de Prep en Línea Z. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Arlette Yvonne Macedo Ortega. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión virtual de la semana 1 del módulo 7. Si ustedes llegaran a tener alguna pregunta pueden ponerla a través del chat durante la sesión y al final de la sesión vamos a contestar las dudas y las preguntas que ustedes quisieran tener. ¿Ok? Pues buenas noches de nuevo. Vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Para la sesión del día de hoy vamos a hablar del foro Aprendiendo o también se le llama foro de aprendizaje. Les voy a dar una breve explicación de la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Un ejemplo de cómo contestar la actividad integradora 1. Una explicación también muy breve sobre la diferencia del pasado continuo y el pasado simple en inglés. Una explicación de cómo realizar la actividad integradora 2. Y el asuntos generales. Dentro de los asuntos generales, ustedes me pueden expresar sus dudas o sus preguntas. Si la sesión se llegara a terminar y me quedo, por ejemplo, a la mitad, solamente pueden entrar con la misma liga a la misma sesión. Nos volvemos a reconectar para continuar y terminar la sesión correctamente con la misma liga. Si llegara a pasar. Normalmente no pasa, pero si llegara a pasar, solamente les pido que se vuelvan a conectar con la misma liga. Les voy a hablar un poquito sobre la evaluación. Recuerden que nosotros tenemos actividades que realizar durante cada semana. En la semana 1, por ejemplo, tenemos dos actividades integradoras. Y una, bueno, y tenemos otras dos más. Una que vale 5% y la otra que vale 5 también. ¿Qué indica este 5%? Este 5% en azul indica las habilidades socioemocionales. Y el otro 5% que está en verde es su trabajo en plataforma. Cuando ustedes hacen, revisan y participan en los foros, ustedes están cumpliendo con ese 5% que viene en verde. Ahora, para la semana 2 prácticamente tenemos lo mismo, pero ahí no tenemos habilidades socioemocionales. Sin embargo, en la semana 3 vuelven a tener otro 5% de habilidades socioemocionales y tienen el otro 5% para las actividades de plataforma. Como ustedes se fijan, en las 4 semanas se les evalúa la actividad constante que están teniendo en plataforma. Solamente en 2 semanas se les evalúa las habilidades socioemocionales. Y en la última semana, en la semana 4, ya no hay actividades integradoras. Como ustedes saben, tenemos nuestro proyecto integrador que tiene un gran peso en la calificación de 30%. El foro de integración, que tiene un peso de 8%, más el 5% de actividades de autoevaluación. Que también viene marcado en la última semana del módulo 7. Ahora, aquí tenemos, les puse hasta abajo hay una tabla que dice tiempo de evaluación. Semana 1, 2 y 3, 72 horas tengo para revisar su trabajo. Semana 4 solamente tengo 48 horas. No se cuentan los fines de semana, es decir, si ustedes me envían su actividad el día lunes, hoy la deben de tener, o máximo el jueves, la deben de tener revisada. Si la entregan el día martes, máximo el jueves o el viernes, la van a tener revisada y evaluada. Si la entregan el miércoles, van a tener su retroalimentación entre el viernes o el lunes de la siguiente semana. Si me la entregan el jueves, o sea mañana, puede tener su retroalimentación entre el lunes o martes siguiente. Si me la entregan el viernes, la pueden tener como máximo el martes o el miércoles siguiente. Para los que me la entregan, el sábado o el domingo van a obtener su retroalimentación entre el martes o el miércoles de la siguiente semana. Antes se contaban los fines de semana, ahora ya no se cuentan. Por lo tanto, sí les pido ser un poquito pacientes con la retroalimentación. Normalmente se las entrego antes de estos días, pero hay veces que sí me tardo un poquito, sobre todo cuando la mayoría de los alumnos envía sus actividades el fin de semana. Bueno, ahora vamos a ver el foro de aprendizaje. Ya varios de ustedes ya han entrado, ya vi sus participaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que escribir en inglés acerca de lo que están haciendo para aumentar sus conocimientos y habilidades del inglés. Para lograr tus propósitos y metas personales, escolares y laborales y así mejorar algún aspecto de tu vida. ¿Cómo pueden cumplir el objetivo de este foro de aprendizaje? Para cumplir con ese objetivo, yo les sugiero utilizar estas preguntas como guía. ¿Qué estás haciendo para mejorar e incrementar tu conocimiento y habilidades del inglés? ¿Qué estás haciendo para lograr tus metas personales, académicas y de trabajo? Tenemos otro objetivo. Compartir también lo que estabas haciendo antes de ingresar a PREPA en Línea CEP. Lo que aprendías y cómo ha cambiado tu vida en el último año. Entonces, para lograr ese objetivo, tenemos ¿Qué estabas haciendo antes de estudiar la PREPA en Línea CEP? Varios de ustedes ya me pusieron lo que estaban haciendo antes, lo que están haciendo ahora para incrementar sus habilidades en el idioma inglés. Pero si a ustedes, por ejemplo, les faltó la segunda pregunta que es ¿Qué estás haciendo para lograr tus objetivos personales y trabajadores y trabajadores? Ustedes podrían poner para que tuvieran su participación completa. ¿Estabas aprendiendo algo antes de estudiar PREPA en Línea CEP? Si es así, ¿qué estabas aprendiendo? Y la última pregunta sería ¿Crees que tu vida esté cambiando? Ustedes me tienen que contestar sí o no y por qué. Estas preguntas son solo una guía. No es necesario que las incluyan en sus participaciones del foro. Pero les ayuda a cumplir con el objetivo de este foro. Ahora, yo les recomiendo que participen en el foro por lo menos tres veces a la semana. La primera participación la podrían hacer entre el lunes y el martes. La segunda entre el miércoles y el jueves. Y la última entre el viernes, sábado y domingo. Eso sería lo ideal. Ustedes podrían participar mínimo tres veces. Ahora, si las tres veces las quieren hacer en el mismo día, está bien. Pueden poner su aportación y luego preguntar a dos compañeros más para que cuenten ya con sus tres participaciones. Eso se los dejo a su criterio. Pero hay alumnos que participan el domingo. Bueno, si participan el domingo, pueden hacerlo. Pero recuerden que son tres participaciones mínimo para cumplir con el objetivo del foro. El objetivo, otro de los objetivos de este foro, es que ustedes practiquen el idioma inglés. Interactúen con sus compañeros. Entonces, para lograr ese objetivo, pues tendrían que estar participando constantemente. Si no lo pueden hacer o bien no lo quieren hacer, yo les recomiendo que en un solo día pueden poner su aportación y después hacerle a dos de sus compañeros preguntas o algún comentario. Esperar a que les conteste y volver a hacer otro comentario. Eso sería lo ideal. Ahora vamos a ver la actividad integradora uno, que se llama Dancing at the Moolah. Para esta actividad, nosotros vamos a poder utilizar dos tiempos gramaticales, que es el presente simple y el presente continuo. Aquí les pongo unas oraciones en presente simple. I work in an office every day. I go to work by boss every day. I always have breakfast at 7 a.m. Si ustedes leen la primera oración, estamos hablando de un hecho. Un hecho siempre es verdad. Trabajo en una oficina diaria. Ok, es un hecho. I go to work by boss every day. I go to work by boss every day. Es una rutina. I always have breakfast at 7. También es una rutina. En el presente progresivo, por el contrario, lo utilizamos para describir acciones que se están llevando a cabo en un momento determinado. Lo utilizamos mucho para descripciones. Para descripciones de acciones que se están llevando a cabo en un cierto tiempo. Ejemplo, right now I'm sending some emails to my boss. I go to work by boss every day. At the moment, I'm waiting for the boss. En este momento estoy esperando el camión. I always have breakfast at 7. Now I'm eating fruit and toast for breakfast. Siempre desayuno a las 7. Ahora estoy comiendo fruta y pan tostado para mi desayuno. Aquí les pongo bien las funciones del presente simple. Como les acabo de decir, el presente simple nos sirve para rutina. Una rutina es algo que normalmente haces. Podemos utilizar adverbios de frecuencia para describir sus rutinas. Por ejemplo, podemos utilizar Always, Usually, Often, Sometimes, Hardly, Ever, and Never. I always take a shower in the morning. I usually take a shower in the morning. I often take a shower in the morning. I sometimes take a shower in the morning. I hardly ever take a shower in the morning. Or I never take a shower in the morning. Otro uso del presente simple es para hablar de hábitos. Recuerden que nosotros tenemos buenos y malos hábitos. Por ejemplo, My father usually smokes two cigarettes a day. My father smokes two cigarettes every day. Podemos utilizar un adverbio de frecuencia, pero también podemos utilizar una expresión de tiempo, de presente simple. ¿Cuáles son las expresiones de tiempo para el presente simple? Bueno, todas las que vean que empiezan con every. Por ejemplo, Every day, diario. Every morning, cada mañana. Every afternoon, cada tarde. Every Saturday morning. Cada sábado por la mañana. Otro uso del presente simple es para hablar de nuestros pasatiempos. I watch TV in my free time. Yo veo la tele en mi tiempo libre. O, como les acabo de explicar, también lo utilizamos para hechos. Todo lo que es verdad. I speak Spanish. I live in Mexico. I have a sister. I work in an office. Todos esos son hechos. Y también los decimos en presente simple. Ahora, en el presente progresivo, utilizamos para describir acciones que están pasando en un momento o alrededor del tiempo presente. Ejemplo, I'm doing my homework now. My mom is watching TV right now. Estoy haciendo mi tarea ahora. Mi mama está viendo la tele en este momento. ¿Cuáles son las expresiones claves del presente continuo? At the moment, in this moment, today, now, right now. ¿Y cómo lo conjugamos? Bueno, con el verbo ser o estar, como lo pueden ver en azul, más con el verbo con ing. I'm working. You're working. We are working. It is working. She's working. Etcétera. Otra función del presente progresivo es para hablar a futuro. Por ejemplo, vean aquí, I'm going or I'm flying to Acapulco next weekend. Voy a ir a Acapulco el próximo fin de semana. ¿Por qué utilizo presente continuo para futuro? Tal vez se preguntarán. Bueno, el presente continuo se utiliza para futuro cuando estamos seguros de que vamos a realizar algo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fecha y ya tenemos una hora. Por eso, en inglés, decimos que el presente continuo también se utiliza para future arrangements. And what is an arrangement? An arrangement is a an activity that is planned. It's an activity that is planned. Todo lo que está planeado. Ejemplos de cosas planeadas. Una clase está planeada. Por ejemplo, esta reunión fue planeada. Un partido de fútbol es planeado. Un concierto es planeado. Una cita con el dentista es planeada. Ahora, si tú quieres decir, voy a ir al dentista a las cinco mañana, es porque ya le hablaste al dentista hoy y ya hiciste tu cita para mañana a las cinco. Entonces, ¿cómo lo dices en inglés? I'm going to the dentist. Presente continuo. Mi hermano va a jugar mañana a las cinco. ¿Cómo sabes? Porque ya lo tiene agendado. Y en presente continuo. My brother is playing soccer tomorrow at five. Ahora, para la actividad integradora que ustedes tienen que hacer, van a utilizar el presente continuo para describir lo que está sucediendo. Les ponen una imagen muy parecida a esta. Es del mismo autor de Renoir, solamente que esta se llama, esta obra se llama El almuerzo. Pero es muy, muy similar porque es del mismo, del mismo autor de Renoir. Pero yo lo puse en esta sesión como un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Igual que en la actividad de integración, la actividad integrativa que les piden para esta semana, les ponen a los personajes etiquetados con letras como estamos viendo en la imagen. Por ejemplo, la persona que está aquí recargada en el barandal tiene la letra A y luego tenemos la chica sentada que tiene la letra B. Hay otra chica recargada en el barandal que tiene la letra E. Otras personas que están aquí atrás que tienen la letra D. Y el hombre que está aquí sentado que tiene la letra C. Bueno, vamos a ver. Les preguntan en la actividad uno. What is happening in the picture? In the picture, there are people in an open restaurant. Some people are sitting at a table while others are standing and they are eating and talking. It seems to be summer. They may be in Paris. Yo aquí les puse una pequeña descripción de lo que está sucediendo de manera general en la fotografía. Pongo, in the picture, there are people. Hay gente en un restaurante abierto, o sea, al aire libre. Some people are sitting. Algunas personas están sentadas at the table en la mesa while others are standing mientras otras están paradas and they are eating and talking. Y están comiendo y hablando. It seems to be summer. They may be in Paris. Les puse en negritas las acciones en presente continuo porque recuerden que estamos escribiendo y en rojo les puse algunas palabras que utilizamos para hacer especulaciones en inglés. Por ejemplo, seems parece, parece que es verano y may que también lo utilizamos para hacer especulaciones es un modal verb que significa puede que sea en París. What are the woman and the man doing? ¿Qué es lo que la mujer y el hombre están haciendo? A y B. What are they wearing? Si nosotros vemos la imagen, the woman is sitting at the table holding a dog and the man is standing by the handrail and looking at something or somebody. La chica está sentada en la mesa está cargando un perrito and the man is standing by the handrail and looking at something or somebody. Y el hombre está parado cerca del the handrail you know is standing by the handrail del pasamanos and looking at something or someone. está cerca o está sentado cerca del barandal o pasamanos viendo a algo o alguien no sabemos qué o a quién está viendo. What is the man with the hat at the table doing? ¿Qué es lo que el hombre con un sombrero está haciendo en la mesa? He's sitting at the table and looking at the woman with the dog. Está sentado en la mesa y viendo a la chica con el perro. What are the women and here we have what are the woman and the man with black hat doing? What do you think? They are standing and looking at each other. Maybe they are saying goodbye to each other. Ellos están parados y viéndose mutuamente. Tal vez se están despidiendo. They are saying goodbye to each other. Como no estoy segura si se están despidiendo o no. Por eso utilizo maybe. Recuerden que maybe seems or may les puede ayudar para hacer especulación desde lo que ustedes creen que esté pasando. What is the woman by the handrail doing? ¿Qué es lo que la chica que está cerca o en el barandal está haciendo? She's looking at a man or she's thinking about someone. ¿Está viendo a un hombre o está pensando en alguien? Está pensando en alguien. Bueno, estas preguntas como ustedes se pueden dar cuenta son muy similares a las preguntas que les hacen en la actividad integradora uno. Yo les puse negritas el presente continuo para que ustedes vean cómo se utiliza el presente continuo para contestar estas preguntas. de hecho estamos describiendo lo que están haciendo esas personas lo que está sucediendo en la pintura. En esta actividad también les piden hacerles hacer preguntas. Estas preguntas pueden ser en presente continuo ¿sí? También pueden ser en presente simple. Yo aquí les pongo unos ejemplos de preguntas cerradas que en inglés se llaman yes no questions. Example Are they celebrating something? ¿Están celebrando algo? Yes they are. They are maybe celebrating a birthday. Are they having a good time? ¿Se están divirtiendo? Yes they are. They look happy. Se ven contentos. Pueden hacer preguntas también con una question word como what como where como who como what como which etc. What are they talking about? También mi pregunta vean está en presente continuo. ¿De qué están hablando? What are they talking about? They may be talking about their hobbies. Tal vez estén hablando de sus hobbies. Where are they sitting and talking? ¿Dónde están sentados y dónde están hablando? They are sitting and talking in an open restaurant. Ellos están sentados y están hablando en un restaurant al aire libre. Entonces vean aquí todas las preguntas que les pongo están en presente continuo. Solamente que las primeras empiezan con el auxiliar del presente continuo que es el are o el is y en la segunda empieza con una question worth pero siguen la misma estructura. O sea el auxiliar el sujeto y el verbo con ing. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer en la actividad integradora 1. Ahora en la actividad integradora 1 les piden que graben un audio y les dan un ejemplo de cómo pueden empezar a narrar. Utilicen ese ejemplo y en el audio tienen que incluir las respuestas a todas las preguntas de la primera parte de la actividad o sea todas las preguntas con las respuestas. ¿Qué están haciendo los personajes? Ustedes tienen que decir en el audio las respuestas a las preguntas que vienen en la actividad y les ponen ahí un pequeño ejemplo de cómo pueden empezar. Ahora en la actividad integradora 2 que se llama meanwhile que significa mientras tanto tienes que imaginar que ocurrió un robo en casa de tu vecino y al otro día cuando sales con tu perro te encuentras a otro vecino con quien empiezas a platicar sobre lo sucedido para lo cual tienes que descargar el archivo de word llamado meanwhile ahora vas a encontrar preguntas tres preguntas como ¿qué estabas haciendo cuando los ladrones estaban robando la casa de tu vecino? aquí tienes que utilizar first after that and then estos son conectores que nos sirven para enlistar ideas o actividades menciona tres actividades consecutivas que estabas haciendo cuando le estaban robando a tu vecino por ejemplo puedes decir first I was doing homework after that I was watching tv then I went to bed y después me fui a dormir what were you doing from 5 p.m. tonight today que es lo que estabas haciendo de las 5 a las 9 hoy también tienen que mencionar tres actividades consecutivas um I was for example at 5 o'clock I was doing the dishes um then I I did my homework and finally I went to bed por ejemplo ustedes pueden utilizar presente continuo perdón pasado continuo o pasado simple en esta actividad who lives with you or who do you live with con quien vives what were you doing before during and after the death con quien vives y que estaban haciendo los miembros de tu familia antes durante y después del robo eso es muy importante porque algunos alumnos omiten las palabras before during and after pero yo sí les pido que pongan before the death I was doing the dishes during the death I was watching tv after the death I was having dinner por ejemplo eso lo van a hacer para cada miembro de la familia que vive con ustedes los recursos claves que les pueden ayudar a contestar estas preguntas son past simple and past continuous hay un recurso que es que se llama past simple and past continuous en este recurso encontrarás las diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo what was happening when you así se llama otro recurso en este aprenderás cómo usar el pasado continuo contrastado con el pasado simple que es lo que vamos a ver en un momento ahora tenemos dos palabras hasta arriba que es when and while estas dos palabras nos sirven como conector entre el pasado simple y el pasado continuo por ejemplo what was happening when you qué estaba sucediendo cuando tú llegaste what was happening when you arrived vean que aquí en esta pregunta estoy utilizando el when y estoy contrastando pasado continuo what was happening con pasado simple when you arrived aquí para el archivo de audio en esta actividad tienes que incluir las preguntas y respuestas y también las preguntas que le hiciste a tu vecino para empezar tu relato yo le sugiero utilizar el siguiente párrafo last night between 6 pm and 8 pm a theft occurred in my neighbor's house the police knocked knock at my door and ask me the following questions on the next day I ask another neighbor about the theft the following questions entonces aquí donde dice the police knock at my door and ask me the following question ahí ustedes tendrían que poner las preguntas de la actividad con sus respectivas respuestas y luego donde dice on the next day I ask another neighbor about the theft the following questions y ahí tienen que poner la respuesta las preguntas que ustedes le hicieron a su vecino esto solamente es una sugerencia de cómo podrían empezar a hacer su narración no la ven a encontrar en la plataforma solamente yo se la sugiero para que puedan organizar mejor sus ideas al momento de estar grabando si es por eso que les puse este ejemplo last night between 6 pm and 8 pm a theft occurred in my neighbor's house the police knock at my door and ask me the following questions y ya este van a poner ahí las preguntas que vienen en la actividad con su respectiva respuesta ok bueno creo que hay una una cuestión ok 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 bueno vamos a continuar aquí déjenme corregir esto este error de dedo que hay aquí un error de dedo bueno ahora tal vez se pregunten cómo pueden contrastar el pasado simple con el pasado progresivo recuerden que hay unas palabritas que nos ayudan a contrastar estos dos tiempos una es buen y otra es guen y otra es guay cómo se utiliza el buen y cómo se utiliza el guay bueno es muy sencillo el buen puede ir al principio de la oración como está aquí pero también puede ir en medio de la oración como está aquí cuando utilizamos un buen normalmente el buen y otra es guay bueno es un buen y otra que se utiliza el buen y otra que se estaba llevando a cabo por ejemplo cuando yo me desperté esta mañana 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 estaba lloviendo y mi papá estaba cantando en la cocina vean se estaban llevando dos dos actividades cuando yo desperté vean ahora digo lo mismo pero el buen va en medio de la oración ahora si se fijan algo muy importante es que después del buen tenemos pasado simple szyst de cuando yo desperté lo mismo y el resto va en pasado continuo otra ejemplo este ejemplo pueden ver spam y todos aquí tenemos chiflando cuando vi a dos hombres enmascarados saliendo o corriendo del banco. Entonces el when normalmente interrumpe una acción que se estaba llevando a cabo. Lo podemos poner al principio de la oración o en medio. Ahora, el while, el while lo utilizamos también para contrastar pasado, simple y pasado continuo. Por ejemplo, I broke my leg while I was skiing. While I was skiing, I broke my leg. Vean que el while también puede ir al principio de la oración pero también puede ir en medio. No importa donde vaya, si va al principio o en medio. Lo más importante que deben de saber es que cuando utilicen while después de while van a utilizar pasado continuo y de luego pasado simple. O aquí por ejemplo, primero utilice pasado simple y luego pasado continuo. No importa. Lo más importante es que después después de while usen pasado continuo y después de when usen pasado simple. Ejemplo, I was playing a computer game when the doorbell rang. Estaba jugando un juego de computadora cuando la... el timbre, cuando el timbre sonó. Y aquí les pongo más ejemplos. Veamos la parte de abajo que dice, les pongo pese que es past continuous y pese que es past simple. Vean aquí por ejemplo, I was watching TV and drinking some soda when the theft happened. Estaba, estaba viendo la tele, ese es pasado continuo, and drinking some soda cuando el robo sucedió, when the theft happened. Lo puedo poner diferente, when the theft happened or the theft happened while I was watching TV. Mientras que yo estaba viendo la tele. When the theft happened, I was watching TV and drinking soda. While I was watching TV, the theft happened. Mientras yo estaba viendo la tele, el robo sucedió. Vean que después del when, mi verbo siempre va en pasado simple y después del while, mi verbo siempre va en pasado continuo. Igual pueden hacer preguntas. Were you watching TV when the theft happened? No, I was taking a shower when the theft happened. Were you at home when the theft happened? Yes, I was in the kitchen making dinner. Where were you when the theft happened? Where, where were you while the thieves were robbing your neighbor's house? What were you doing when the theft happened? When did the theft happen? Estos son ejemplos de algunas preguntas que ustedes le tendrían que hacer a su vecino. Obviamente pueden hacer más, más preguntas. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se utiliza el pasado continuo. Por ejemplo, they were watching TV when she arrived. Estaban viendo la tele cuando ella llegó. Esta acción la interrumpe when she arrived. She was reading when the telephone rang. ¿Qué acción interrumpe su lectura cuando sonó el teléfono? Entonces ahí vemos cómo interrumpe la lectura. Luego tenemos he was texting when he crashed the car. Él estaba texteando cuando chocó el carro. He was swimming when the plane crashed into the sea. Estaba nadando cuando el avión cayó o se estrelló con el agua. Ahora, aquí el buen, vean, está al principio. when she left the house it was raining. Cuando salió de casa estaba lloviendo. He was painting when he fell off the ladder. Estaba pintando cuando se cayó de la escalera. Vean cómo contrastamos el pasado simple con el pasado continuo, con when. He was painting when he fell off the ladder. He was sending his emails when she saw him. Estaba enviando sus correos cuando ella lo envió. She hurt her back while she was lifting a box. Se lastimó la espalda mientras ella estaba cargando una caja. She burned herself while she was cooking. Se quemó mientras estaba cocinando. He was playing tenis when the tiger attacked him. Él estaba jugando tenis cuando el tigre lo atacó. They were talking when the accident happened. Ellas estaban hablando cuando el accidente ocurrió. She fell asleep while she was needing. Se quedó dormida mientras estaba tejiendo. Y hemos llegado a los asuntos generales. Solo nos falta un minuto de la sesión por lo cual nos tenemos que volver a conectar para ver si hay algunas dudas o algunos comentarios finales. Pues mientras nos saca la sesión les quiero comentar que si ustedes tuvieran alguna falla técnica saquen una impresión de pantalla y redacten en una o dos líneas el problema y lo suban al foro de dudas técnicas. Ya les comenté también de la retroalimentación de actividades al principio de la sesión pueden solicitar extensión de tiempo de actividades integradoras siempre están en su derecho de hacerlo solamente envíenme un mensaje a través de la plataforma. de la de la Gracias.